¿Estás ahí dando funda contra un lobo? ¿Es qué? Ven acá ¡Dime tu saca-ojo! ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¡Suéltame tu saca-ojo! Me va a asustar un pichoncito ¡Dime tu saca-ojo! ¿Por eso? Esto es guerra de barrios Esto es guerra de barrios ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¡Bum! ¿Cuánto se da la cuenta, güero? ¿Pipo? Abojo 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 Seis a dos Seis a dos Este año Este año Abojo 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 ¿Tenido? ¿Los Abojo ¡Los Abojo 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 Oye, grabamos esto, grabamos ahí, grabamos esto ahí, oye, ¿tienes seducción de acuericote? Dale, ya han montado, ponle un peyacuero ahí, dale, cabinera, cabinera, bueno, cómplame a los pulmones más grandes, viejo, mojones.